Hola Mauro, estamos en vivo para el Santo de la Ciudadera. La verdad que te tenemos que felicitar y decíste siempre lo mejor. ¿Cómo te sentís ahora que estás viajando con el plantel profesional? La verdad que estoy muy contento por mi segunda convocatoria. Muy feliz. Me dejaron mandar un saludo a la gente del 7 de abril del departamento Buruyaco y a todos los hinchas de San Martín y muchas gracias por el aguante. Bueno, te tengo que decir que yo te ubiqué para que hagamos la nota en vivo y te acordás. Obviamente hoy estoy contento porque estás transitando lo que todos queremos, que en algún momento debutes en el plantel profesional. Sí, ojalá que sí. La verdad que yo también estoy esperando eso, pero tranquilo que se va a dar, se va a dar amigo. Así que como dijo recién, tranquilo a la gente de San Martín, que cuando me toque lo voy a aprovechar. Bueno, lo mejor para hoy. Dale, metele, metele que mirá. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, hoy debutaste en San Martín. No fue con un triunfo, pero bueno, a seguir peleando como decís vos. Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy contento de mi debut. A seguir trabajando para que siga teniendo minutos. La verdad que me voy muy feliz. Gracias a toda la gente por el apoyo, por el aguante. Muchísimas gracias. La verdad no tengo palabras. Estoy muy emocionado por mi debut. Sí, un saludo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi abuela. Y un saludo especial para mi abuelo. Me encantaría que hubiera estado en este momento. Le dedico para él, que yo le prometí. Y hoy le estoy cumpliendo. Un beso grande al cielo, al igual que a mi tía, a mi tía Norma. Bueno, Maurito, la verdad que me emociona a mí también. Y bueno, metele nomás. Muchas gracias. A mejor, Mauro, eh. A mejor. Ahí está. Se va.